La Jura de Bandera Civil está regulada por una orden ministerial. Como tal regulación, corresponde al Ministerio, en su margen político de la política de desarrollar poder, cambiar la regulación de dicho orden. Por tanto, no es ni perceptivo, ni necesario, ni urgente que esta Comisión y este Parlamento debata al respecto de esta cuestión. No nos vamos a oponer a que se fomente más algo que es el libre ejercicio de los ciudadanos de este país y que está reconocido por el ordenamiento jurídico y, por tanto, no nos opondremos. Pero sí haremos una reflexión sobre las prioridades políticas del Partido Popular en cuanto a la política de defensa se refiere. Al Partido Popular no le preocupa que su mecanismo tradicional de financiación de las políticas de armamento haya sido denunciado ante los tribunales y le haya prohibido seguir haciendo su maquillaje presupuestario. Hoy sí lo puedo decir con esta valoración política. Al Partido Popular no le preocupa que haya centenares de miles de militares españoles que, cuando cumplan 45 años, sean expulsados al paro y a la miseria sin el reconocimiento de su trabajo profesional y de la dignificación de este país. Al Partido Popular no le preocupa dotar presupuestariamente al Ejército para conciliar la vida civil y la vida personal de nuestros militares. Al Partido Popular no le preocupa la eficacia de que nuestras fuerzas armadas patrullen en el mar para evitar la llegada de la desesperanza de los refugiados en las misiones que nadie comprende cómo evitar la llegada de refugiados a través de nuestras tropas militares en los mares. Todo eso no es la prioridad política del Partido Popular. La prioridad política del Partido Popular, si les importa, podría seguir mi intervención. Sí, vamos a ver. Señorías, la señora Sánchez está en el uso de la palabra y yo pido a todas sus señorías que la respeten. Señora Sánchez. Gracias. La prioridad política en materia de defensa para el Partido Popular es traer un debate que no necesita ser debatido, porque como orden ministerial puede ser modificado no mañana, ni hoy, ayer, por su nueva ministra. Por tanto, mi reflexión y la reflexión de este grupo es que una vez más el Partido Popular no le preocupa ni nuestras tropas, ni nuestra patria, ni nuestra política de defensa, ni los derechos humanos. Al Partido Popular le preocupa utilizar la bandera de esta nación para dividir al conjunto de un país que es plurinacional y que no quiere ser admitido como tal. Al Partido Popular le preocupa, una vez más, no asumir, y sí lo decimos con orgullo, que la patria es la gente y que la gente no necesita de sus miserias ni de sus debates falsos para dividirnos entre nosotros. Necesita de políticas públicas fuertes que devuelvan al Estado la dignidad de nuestra patria y de nuestro pueblo. Gracias.